Capítulo 18 Modos muy importantes para combatir contra el vicio impuro Todos podemos repetir las palabras de San Pablo. Siento en mí mismo una ley de la carne que lucha continuamente contra el espíritu. La carne tiene deseos y tendencias contrarias al espíritu y el espíritu siente inclinaciones contrarias a la carne. Contra el vicio de la impureza hay que combatir más fuertemente que contra todos los demás porque es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra. A donde quiera que vayamos llevaremos nuestro cuerpo y éste siempre tendrá inclinaciones pecaminosas que si nos descuidamos nos pueden llevar a caer en pecado en el momento menos pensado. En el combate contra la impureza hay que emplear ciertas técnicas que producen muy buenos resultados. Por ejemplo, hay que ir combatiendo contra las causas que nos inclinan hacia la impureza y evitar el trato con personas que nos puedan ser ocasión de tentación pecaminosa. Recordemos que en este asunto de la castidad resultan vencedores quienes saben huir a tiempo. Porque si nos exponemos a la ocasión se cumplirá siempre aquel aviso que repetían los antiguos maestros espirituales. En llegando la ocasión y en agradando caerás todas las veces. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir Si por obligación tenemos que tratar ciertos ejemplares humanos que nos atraen muy fuertemente es necesario hacer el sacrificio de mostrarnos fríos y casi indiferentes en el trato porque a cualquier libertad que le demos a nuestro sentimentalismo éste irrumpirá como las aguas de una represa cuando se abren las compuertas y arrastrará y se llevará al abismo todos nuestros buenos propósitos de conservar la santa pureza. Aunque llevemos veinticinco y más años sirviendo a Dios recordemos que el espíritu de la impureza suele hacer en una hora lo que no había podido hacer en muchos años. Y cuando menos sospechamos nos puede hacer una jugada traicionera y derrotarnos. Aunque tuviéramos la fuerza de Sansón y el valor de David y la sabiduría de Salomón nos puede suceder que si nos exponemos a la ocasión caigamos tan miserablemente en pecados impuros como le sucedió a esos famosos personajes. En eso sí que no hay persona que pueda afirmar de esta agua no beberé y es la alcantarilla más podrida y envenenadora que existe. La experiencia demuestra cada día que nunca el peligro es tan traicionero como cuando se contraen ciertas amistades a las cuales no se le siente ningún temor porque tienen unas apariencias tan inofensivas que no se logra sospechar que por allí ande el enemigo de la salvación buscando nuestra ruina. Por ejemplo, amistades entre primos, entre tíos y sobrinas, entre cuñados o amistades por razón de gratitud ya que esa persona nos hizo un favor o lo piensa hacer o porque se aprecian mucho sus cualidades o la sabiduría y los buenos consejos que sabe dar o necesita recibir. Empiezan las visitas frecuentes, las charlas prolongadas, los pequeños obsequios y mientras tanto se va infiltrando en estas amistades el veneno del deleite del sentimentalismo y del gozo de los sentidos y el alma se va entusiasmando sensiblemente y la razón se enseguece y va desapareciendo poquito a poco el nombre de tío, prima, cuñado, benefactor, amigo, consejero, entre otros y solo queda el nombre de persona de otro sexo. Persona cuya presencia agrada a la sensibilidad y al sentimentalismo Y ahora, en vez de poder decir, te amo lo que se puede decir es, me gustas, me atraes y las caídas graves se van acercando peligrosamente. No hay que confiar en las resoluciones y los buenos propósitos que se han hecho pues aunque nos hayamos propuesto morir antes que ofender a Dios si encendemos el amor sensual con conversaciones dulzarronas, melosas y frecuentes la pasión se apoderará de tal manera de nuestro corazón que ya no le importará que la otra persona sea pariente, familiar o dirigida espiritualmente o aspirante a especial grado de santidad y con tal de satisfacer la inclinación pecaminosa se olvidan todos los deberes y hasta la santa ley de Dios y no interesa dar escándalo y perder la buena fama ante los demás. Y en estos casos serán inútiles y vanas todas las exhortaciones de los amigos y los propósitos y planes que se han hecho de conservar la santa virtud y se nos olvidará el temor a ofender y disgustar a Dios y aunque tuviéramos enfrente al mismo fuego del infierno no detendríamos los impulsos a que nos llevan las almas impuras de nuestra pasión sensual. Así que no nos queda sino una solución huir, huir como se huye de una víbora venenosa o de alguien con una infección muy contagiosa o de un perro rabioso o de un loco que ataca con un machete afilado o de un toro feroz que embiste a cuanto encuentra. Huir si no queremos perder la vida del alma la paz del corazón y las bendiciones de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!